BDE presenta, desde la capital del show nocturno, T-Vegas. T-Vegas es la nueva opción en televisión por internet. Estamos actualmente activos en 32 redes sociales y administrando para estar en 42 nuevas redes sociales. Y iremos creciendo cada día más, esto es a nivel mundial y para toda la gente que hable el español. A todas horas disponible. Quiero decirte un dato más que es muy importante. 52 millones de personas en los Estados Unidos metan opciones por internet. Lo cual implica que estamos muy por arriba de la televisión normal. La televisión normal se está quedando hoy en día un poco obsoleta. Porque la gente cada día puede ver incluso desde su trabajo, desde el autobús, desde donde quiera que esté viajando. Puede estar mirando internet por televisión. Incluso puedes escoger tus programas favoritos y verlos a la hora que quieras, cuantas veces quieras. Y no te cuesta nada. TV por internet es la opción de ahora. No te quedes sin ver T-Vegas.us. T-Vegas te espera.